Entiendo que las decisiones no las toman ustedes, yo soy docente del Profesorado de Historia, trabajo en segundo y en tercer año, pero realmente nos llama la atención la falta de fundamentos. Me parece muy importante que ustedes puedan hacer un enlace efectivo, porque para mí no conocen cuáles son las necesidades de la región. Y además yo tengo alumnos en tercer año que están trabajando sin título. Eso quiere decir que necesidad de docentes de Historia hay, y al mismo tiempo en el Profesorado de Historia se inscriben todos los años entre 30 y 50 chicos. Nosotros desde los distritos, creo que cada uno de los distritales está en conocimiento de la fundamentación que está elevando cada uno de los institutos y también estamos a la espera de una definición.